Música Yo me llamo María Concepción de Camigas, trabajo en el área de Descubrible y ahorita me encuentro en la iglesia de San Jerónimo, Miacatlán que estamos descarabelando las cúpulas porque las van a impermeabilizar y pues yo como mujer, pues sí Bueno, yo tengo muchas mujeres trabajando en mi área pues todas somos muy trabajadoras No nada más yo, todo mi grupo que pues nunca decimos no, a cualquier trabajo lo hacemos aunque nuestro área es quinta, sin en cambio hacemos todo lo que un hombre también debería hacer para mí esa es la importancia que todo hacemos como mujer pues simplemente es de que pues le sigamos echando ganas como mujeres porque nosotros somos pues fuertes, o sea, todo lo podemos hacer nunca debemos de decir no, porque sí, todo lo podemos hacer Milpa Alca, Alcaldía con Valores Música